del hacienda a fondo y tampoco que ella que estuviese ubicada en las inmediaciones del predio donde trabajaba el inquilino. Todo lo anterior, fuera de representar la exclusión de cerca del 40% de la población del país en dicha época de los beneficios mínimos de una vida digna, había creado un estancamiento en la producción y la creciente necesidad de importar alimentos cada vez más numerosos, cuando en el país existían las tierras, el agua, el clima y los trabajadores para producir lo que necesitaba la población chilena para su alimentación. Esta realidad consistió en una opinión prácticamente unánime, la que se consolidó a partir del inicio de los años 60, en la que estuvieron de acuerdo los más diversos actores de nuestra sociedad, en la necesidad de realizar este cambio tan profundo que requería nuestro medio social y económico. Ello incluyó la opinión de los representantes del gobierno de la época, encabezados, como aquí se ha dicho, por el presidente Jorge Alessandri Rodríguez, junto con sus ministros y los nombres, porque deben quedar en la historia, Julio Filippi, Arturo Maquena, Enrique Ortusa, Hugo Rosende, Orlando Sandiwal, ministro de Agricultura de Origen Radical, y todos los integrantes del gobierno de la época, los que sumados en forma determinante a la Iglesia Católica, a los partidos de oposición de la época, las sociedades industriales, comerciantes y muy en particular de las organizaciones sociales de los trabajadores y campesinos, quienes solicitaban reiteradamente la realización de una reforma agraria y la dictación de leyes que hiciesen más justas la vida de los trabajadores del campo. Esas fueron las razones por las que en el gobierno de derecha del presidente Alessandri se realizó una reforma constitucional al derecho de propiedad para permitir el pago en bonos a largo plazo de las tierras que se expropiasen para la reforma agraria. Dicha reforma, al igual que la aprobación de la LIC en símil 20, que se llamó de reforma agraria, ambas promulgadas en 1962, dejaron establecido constitucional y legalmente la necesidad de realizar la reforma agraria en el país. Es curioso que quienes hoy levantan sus voces para negar la necesidad y conveniencia de haber realizado una reforma agraria que corrigiese lo que ocurría en el país en esa época, silencian su opinión sobre lo que se hizo por parte de un gobierno en el que sus predecesores participaban activamente. De la misma manera, llama la atención de que quienes se oponen hoy en día a lo que se realizó con la reforma agraria no tengan una sola palabra para mencionar la injusticia existente en dicha época con la población campesina, ni menos que hubiesen impulsado alguna iniciativa para corregir dichas injusticias. Pretender desconocer la realidad existente en dicha época no resiste ningún análisis, ya que de haberse perpetuado el inquilinaje y mantenerse la población rural en la marginación en que ella se encontraba, y seguir permitiendo la existencia de un latifundio improductivo y pretender que la agricultura no debía ser modernizada, comenzando por la situación de quienes vivían y trabajaban en ello, solo habría prolongado la injusticia y no habría sido posible un cambio tan radical como el que era necesario para crear las condiciones de desarrollo en el sector como ha ocurrido en el presente. Han pasado casi 50 años desde que se materializó una verdadera ley de reforma agraria que impulsada por el presidente Eduardo Félix Montalva, junto con promulgar una nueva reforma constitucional y la dictación de las leyes de sindicalización campesina, el establecimiento de la jornada de los 8 horas de trabajo en el campo y el pago de las horas extraordinarias a los campesinos, salarios mínimos a valor urbano, pagar los días de lluvia, fomentar la ley de cooperativas y la construcción de miles de escuelas policlínicos, así como la construcción de tranques, cercos, galpones, plantaciones frutales y forestales y otras infraestructuras en el medio rural cambiaron para siempre una realidad que hizo posible la justicia social con la modernización de la agricultura en el campo chileno. Producto de ello, hoy contamos con un sector productivo de gran vitalidad y nos alegramos de ello, y la existencia de la denominada agricultura campesina, la que es hija directa de la reforma agraria y que tantos beneficios le está aportando nuestra vida cotidiana. Es aceptable en democracia que hoy hemos recuperado, se discuta lo que se hizo con la reforma agraria, con la sindicalización campesina y la dignificación de la vida en el campo y lo que ella produjo, o resultados deseables de ella, pero no es posible afirmar que la transformación realizada por dicho proceso, probablemente la de mayor profundidad e impacto en toda la vida republicana de nuestro país, fue producto de una ideologización coyuntural del momento. No resiste análisis. Negar lo que propusieron los presidentes de Chile, desde Pedro Aguirre Cerden adelante y con la activa participación de los presidentes Alessandri, Frey Montalva, Salvador Allende, todos ellos con una visión política distinta. Pero contéstese en que había que llevar a cabo una reforma agraria en Chile, es de conocer la realidad. Y aunque existan algunos que les gustaría negar que dicha realidad existió durante tan largos periodos, ella debía ser corregida positivamente. Los hechos nos desmienten. Ya no es posible intentar mejorar la vida de un país manteniendo al margen de ella a una parte importante de la población, la que al igual que otros es digna de respeto y que sus derechos sean permanentemente reconocidos. Quienes tuvimos el privilegio de trabajar junto al presidente Frey Montalva y recordar a Hugo Trivelli, a Hernán Mery y a tantos otros que hicieron posible estos cambios, los recordamos hoy al cumplirse los 50 años de la promulgación de la Ley de Reforma Agraria con afecto, admiración y orgullo, ya que fueron capaces de hacer lo que más pudieron para atraer bienestar y justicia en nuestra patria. Gracias. 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 Y junto con agradecer las palabras de Rafael, le vamos a pedir a nuestro Ministro de Agricultura, Carlos Puzzi, que cierre este taller inaugural con que hemos empezado un programa de largo aliento. Muy buenas noches a todas y a todos. En primer lugar quiero comenzar agradeciendo a los que han organizado este encuentro. Es tan importante reflexionar sobre nuestra historia y nos cuesta tanto. tenemos una historia difícil, convulsa, no solo en los últimos 50 años, si lo miramos con más detención y profundidad vamos a descubrir que nuestra historia es menos tranquila, menos amistosa, menos tolerante de lo que queremos creer. Entonces me parece que este es un ejercicio necesario. Estamos dando inicio en realidad a un ciclo en que a propósito de los 50 años de la reforma agraria, vamos a tener la oportunidad seguramente en el transcurso de este año y en el próximo, de debatir acerca de ello. Y tal vez cuando uno debate en una mirada de largo plazo histórica, puede aspirar, no necesariamente lo conseguiremos, pero puede aspirar a huir de los blancos y negros y a encontrar en la revisión de esa historia los matices, las razones que en el Chile de hace 50 años hicieron necesaria la reforma agraria. No es mi tarea hoy día, me tocará mañana, con Patricio y con Alberto en otro seminario, debatir más en profundidad respecto a las causas, a las razones y a las consecuencias. Sin embargo, no puedo sino coincidir con lo que acaba de decir Rafael Moreno. Esta, sin duda alguna, es la transformación social, política y cultural más importante del siglo XX. No sé si de toda la historia de nuestro país republicano, pero del siglo XX no cabe ninguna duda. Y es tan importante que ya en la segunda década del siglo XXI sigue siendo una expresión de consecuencias en distintos ámbitos de la vida nacional de lo que comenzó a ocurrir hace 50 años. Hace 50 años ocurrieron muchísimos factores, internos y externos, varios de ustedes lo han señalado en el transcurso de esta tarde. Pero tal vez lo que, y por eso digo coincido plenamente con lo que acaba de decir Rafael Moreno, de lo que no cabe ninguna duda, uno podrá debatir si esas razones eran exactamente aquellas o había algunas otras, cuáles son las que tuvieron más peso respecto unas de otras, pero de lo que no cabe ninguna duda es de que la reforma agraria cambió para siempre. Una estructura política, una estructura cultural, una estructura productiva, económica y la inserción de millones de personas en la vida nacional. Si uno tuviese que hacer un balance, probablemente tendría que hacer ese es el balance, el balance de la dignidad de millones de personas a las cuales se le abrió paso a partir del proceso de reforma agraria. Cuando hablamos de que la reforma agraria concluyó con una manera de organizar la vida en el campo, tiene que tal vez remitirse a un poco antes del proceso de reforma agraria. Llegué tarde porque estaba en el Congreso, probablemente alguien lo mencionó. El año 1958 hubo una reforma a la ley electoral y se estableció la cédula única. Hoy día nos parece imposible imaginar un sistema democrático sin cédula única. Esa fue la primera llave que abrió el paso al término de la manipulación y la dominación oligárquica, digamos las cosas por su nombre, en el campo, la manipulación política. Y eso es lo que más tarde y muy rápidamente permitió que se expresara una voluntad, una demanda de cambio. Voy a poner solo un dato. En la elección presidencial de 1958 la reforma agraria no fue un tema. Eran otros los temas vinculados al desarrollo de la agricultura en Chile, que el riego, que el crédito, etc. En el año 1964 el tema central de la campaña presidencial fue la reforma agraria. Y los dos candidatos que proponaban la implementación de un proceso de reforma agraria entre ambos obtuvieron casi 90% de los votos, 85% y algo. Entonces lo que se expresa allí es una voluntad de transformación muy profunda que tiene raíces estructurales también muy profundas. Y efectivamente, yo quiero hacer también otra mención histórica, un proceso de esta envergadura inevitablemente generó conflictos, contradicciones y dolores. Y yo quiero en realidad saludar la presencia de Patricio Crespo aquí porque él da cuenta también de una realidad concreta generada a partir de la reforma agraria. Y efectivamente, en esto como muchas cosas en la vida hay dos caras. Y entonces hay la cara de la gente que sintió que sus derechos eran vulnerados a pesar de que estábamos aplicando una ley de la república aprobada por amplísimas mayorías en ambas cámaras. Pero es razonable y es legítimo tener ese sentimiento. Pero también hay que hacerse cargo del sentimiento de millones de personas que sentían todos los días durante décadas sus derechos conculcados y atropellados. Y ese era el conflicto que teníamos en aquella época en nuestro país. Entonces yo, la verdad, a pesar de que uno busca encontrar, en fin, los puntos que permitan entregar antecedentes para una discusión completamente racional de las cosas, inevitablemente esto toca la fibra de la emoción, la fibra de los valores, la fibra de las convicciones que cada uno de nosotros ha ido desarrollando a partir de su historia personal y colectiva. Me parece a mí que es difícil imaginar la agricultura de hoy sin haber pasado por ese proceso previo. Yo sé que esto es debatible y alguien, y lo leí en el libro que presentó Alberto Valdés hace un tiempo atrás, él señala con razones justificadas que probablemente un buen esquema de incentivos económicos hubiera tenido respuestas positivas. Pero la verdad es bien difícil imaginar que en una estructura agraria presidida por la hacienda, definida por el inquilinato, definida por una inserción económica más bien pasiva, era posible modernizar la agricultura. Yo no voy a cometer el abuso intelectual y político de suponer que toda la modernización de la agricultura de la cual hoy día nos sentimos orgullosos se debe a la reforma agraria. Pero sí quiero decir con toda franqueza que me parece imposible imaginar una agricultura moderna y competitiva como la que tenemos hoy día sin haber provocado la ruptura de la hacienda y de las relaciones sociales y económicas que la articulaban. Hoy día tenemos otros desafíos. Hoy día tenemos el desafío probablemente de continuar trabajando para que nuestra agricultura sea competitiva, mantenga su inserción en los mercados internacionales, le dé garantía de empleo a casi 700.000 chilenos, eso es lo que emplea la agricultura chilena, exporta 15.000 millones de dólares, el 25% de lo que el país exporta, genera encadenamiento productivo por más del 10% del PIB del país. O sea, la agricultura de Chile hoy día, una agricultura moderna, competitiva, de la cual todos nos sentimos orgullosos. Pero sin embargo, y recojo las palabras que decía Raúl Garamena también, es una agricultura que sigue teniendo bolsones de desigualdad, que es necesario reducir con el esfuerzo de todos, en la progresión que la capacidad política, económica del país lo permita. Esto no se hace de la noche a la mañana, estamos en otro tiempo, los cambios progresivos, graduales, son parte del aprendizaje que todos hemos construido en estos años. Pero quiero decirles que también en la convicción del gobierno de la Presidenta Bachelet y del Ministerio de Agricultura, está la sensación de que tenemos que seguir trabajando para que aquellos que son hijos de la reforma agraria, nietos de la reforma agraria, tengan la oportunidad que se merecen de inserción en el desarrollo del país. Concluyo mis palabras señalando que, si uno busca hacer un balance, probablemente encontrará distintas aristas para expresar ese balance. Y algunos dirán, es el balance económico, es el balance de las exportaciones, es el balance de nuestras capacidades productivas, pero la verdad, en mi opinión, el balance principal es el balance de la dignidad de la gente. Creo que ese es el cambio sustantivo, fundamental, que el proceso de reforma agraria abrió, al cual el proceso de reforma agraria abrió el camino. Y hoy día creo que también, con el mismo orgullo con que vemos nuestra agricultura, podemos también con el mismo orgullo ver cómo los hijos y los nietos de la reforma agraria están plenamente insertos en la vida nacional. Muchas gracias. Muchas gracias. Antes de pasar la palabra al dueño de casa, que nos va a dar una indicación en práctica. Yo quiero agradecer cada una de las intervenciones. Creo que este es uno de los temas que son muy complicados de tratar, como lo han dicho muchos. Y creo que cuando esto se hace con respeto, con altura de miras, con altura de miras, sobre todo viendo que no estamos hablando de una minucia, estamos hablando de un proceso que yo tengo la convicción que es de los más importantes que pasaron en el siglo XX. Y tiene múltiples miradas. Y creo que con respeto, con reflexión, tratando de hurgar en la memoria histórica, sobre todo para aprender hacia adelante y más que nada entender por qué pasaron las cosas, no para justificarlas, sino por qué pasaron. Y de las cosas que nosotros teníamos en vista es que, a la luz de estos 50 años, iba a venir una discusión muy sobre el mundo. Y pensar de que esto fue a cinco energúmenos que se metieron en una pieza oscura e inventaron cosas, eso no es así. Y porque no es así, yo quiero agradecer a los ponentes de hoy día y a ustedes que nos han acompañado con muchas gracias. Muchas gracias. Cuando en 2013 la Biblioteca Nacional organizó la primera conversación sobre reforma agraria ya pensando en lo que venía en 2017, uno de los desafíos que nos pusimos por delante fue fortalecer la capacidad de enunciación que tuviera la biblioteca para poder comunicar todas las voces que están detrás de este proceso de reforma agraria. Eso no hubiese sido posible sin el apoyo del Ministerio de Agricultura, de FAO, de Flaxo y de las organizaciones campesinas que van a empezar a trabajar muy fuerte con nosotros. Quiero agradecer la voluntad, estas cosas se hacen con mucha voluntad, la gente pone todas sus disposiciones que las cosas salgan adelante y les voy a agradecer a cada uno de los invitados, voy a invitar al director Ángel Cabeza porque le vamos a entregar un presente a cada uno de ellos, si el director se los puede entregar. Se trata de un libro que hizo la Biblioteca Nacional cuando cumplimos 200 años, partimos por Rafael Moreno. es el álbum de Isidueta Ceja y los entregamos a los invitados más importantes que visitan la Biblioteca Nacional. Aplausos. 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 esperamos ver en cada una de ellas particularidades del proceso. En agosto seguimos en Talca y en octubre probablemente en Temuco. Los invito a realizar el programa que tienen sus manos para que puedan aportarnos con todas sus sugerencias en los ejes de trabajo que están ahí. Y ahora los invito al vino de honor en el café de la biblioteca. Muchas gracias. Gracias.